El viernes pasado pusimos sobre la mesa el ABC del amor y platicamos con la sexóloga Betsy Reus, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida. ¡Ájale! Bueno, platicábamos sobre algunas palabras que se relacionan con distintas actividades que se practican en la intimidad. ¿Cierto? Por ejemplo, es muy importante saber estas palabras y la verdad lo que significan. ¿Para qué nos pueden servir, muchachos? Sí, también. Bueno, nos pueden servir para muchas cosas muy sabrosas. Oye, vamos a saber las palabras, pero ya que las sabemos, cómo decirle a nuestra pareja que la queremos practicar o cómo decirle qué es lo que no nos gusta porque luego se nos ofenden. Importante eso. Muy importante. Vamos a entrar al ABC del amor directamente. ¡Ay, que la vez pasada nos dejó a todos picados en el foro! ¿Ah, sí? ¿Picados? ¿Nos dejaron picados? La verdad no sé. Oye, pero es viernes y se vale también. Bien picaditos con mojito. Mátele junto. Mira, pónle pausa a la boleta. A ver, vamos a usar este nuevamente. Empezaremos en orden. A ver, vamos a ver cuál es la primera letra. La G. Vamos a ver qué sale. Punto G. Punto G. Ahora te dejaron tal vez. Ahí está. Gerontofilia. Gerontofilia. Gerontofilia son personas que les gustan las personas mayores. Ah, pasa. Ahora, sí, es común, es bastante, sobre todo. Sí, seguro. No vas a echar ningún chiste porque es mi cumpleaños, ¿eh, Carlos? Es cierto. Entonces, olvídalo. No conocía eso. No, chiquita, no. Perdón. Es más común por, yo creo que socialmente por las mujeres que salen con hombres más grandes. Ah, las mujeres más grandes. O sea, ¿cuántos años? ¿Mayores? Ajá. No, ya 20 años. Adultos mayores. Había, había algunas páginas que decían que mayores de 65 años, lo cual me parece muy tonto porque si tienes 50, entonces, pues, estás más o menos saliendo con alguien de tu edad. Serían más bien 25, 15, 25 años de diferencia. O sea, un contraste grande. Ajá. O sea, un chavo de unos, ¿qué? 19, 20 años que sale con una señora de 50. Ajá, por ejemplo. Pero, vamos por el tema sexual. ¿Es algo sexual? ¿A lo mejor ya es algo de conveniencia o por qué se va esta definición? Cada quien tiene sus razones de, o sea, por qué te gustan rubias o por qué te gustan morenas, es por qué te gustan más grandes que tú. Algunas personas pueden decir es que me siento protegido, me parece una persona mucho más interesante, más inteligente, madura. Oye, si yo hubiera sido Aston Kutcher a los 20s, me hubiera encantado Demi Moore a la edad que tuviera. Claro. No, y ahorita, y ahorita, Mauricio, 45, para 10. Pero hago el símil con él a su edad. Y es tanto quizá un tema sexual, pero, por ejemplo, no sé tú, pero las mujeres, o tú, las mujeres, por ejemplo, cuando vemos a un señor que es un cuate inteligente, que tiene mucha experiencia, platicas con él y dices, bueno, pues qué sexy un cuate, listo. Y no tiene que ver ni siquiera con la sexualidad, o sea, tiene que ver con la... Tiene que ver con la madurez. Con la madurez. Pero y también está para el otro lado, también hay personas que les gusta gente joven. Sí. Las personas que les gustan, las personas mayores, pues tienen que salir con alguien que le gusta. ¿Tiene un término también cuando te gusta la gente joven? Sí, tiene... ¿Que no nos digan cuga? Tiene que ver algo un poco más sutil. Exacto. Calienturienta. Calienturienta. Ay, no me acuerdo cómo se dice, ahorita me acuerdo y les digo, pero sí es. Bueno, vamos a darle otra vez al control. Pero está padre porque es un intercambio, un intercambio de energía con un intercambio de sabiduría, experiencia, experiencia, salió la letra exacto, sí, sí. H, ahí les va, muchachos, a ver, ¿qué dice? H, ay, hermafrodita. Hermafrodita. Hermafrodita, y en realidad el término correcto es intersexual, que de lo que se trata es, las personas normalmente nacemos las mujeres con XX y los hombres XY. Cromosomas. Los cromosomas XX y los hombres XY. Estas son personas que nacen, por ejemplo, con XXY, XXX, X0, o sea, ahí hay algún cromosoma que se quedó... ¿Pero qué sucede internamente o qué pasa? ¿Son los que tienen doble sexo? Se podría decir que sí, lo que pasa es que a lo mejor tienen, a lo mejor, ovarios. No desarrollado. Ajá, algunos no, ajá, uno no está bien desarrollado, a lo mejor por dentro tienen ovarios, pero por fuera tienen la apariencia de un pene, pero a lo mejor, en realidad es un clítoris que por la testosterona se desarrolla. Pero lo que te voy a decir, yo he visto en fotos, nunca en vivo, pero tienen vagina y tienen pene. Eso es, no, más bien, como dices, un clítoris desarrollado. Pero clítorisote, porque se ve como un pene real. O en muchas ocasiones a lo mejor fotomontajes, o si existe... No, 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 real. Los que se ven ahí que es un pene gigante y luego una vagina, una vulva bastante... ¿Grande? ...normal, o sea, de tamaño normal. Claro. Eso sí sería complicado, no creo que exista así. No creo que exista una persona que tenga perfecto un pene y perfecta una vulva. O sea, las direcciones de un pene normal y una vagina normal. Más bien sería, es que no tienen las dos necesariamente, sino que tienen partes de... Se desarrollaron ovarios o testículos, pero por dentro no tienen matriz. Lo fuerte es que tienes los dos sexos, pero eres un hombre, hace cuenta, por ejemplo. ¿Eres hombre o eres mujer? Con ropa eres totalmente un hombre o eres totalmente una mujer, pero tienes los dos... ¿Será algo que es un padecimiento, o sea, lo sufrirán las personas que lo tienen? Yo creo que sí. Pues, sí, creo que tiene que ver también con lo social y con el... Hay una película que se llama XXY, que habla justo de cómo el papá de esta niña que nació XXY estaba insistiendo en que fuera niña y de repente dijo, sí, pero pues es que yo no sé si quiero ser niña, yo no sé si quiero que me corten mi pene. Debes de conflictuarte internamente, ¿no? ¿Cómo no? Tienes que decidir. Vamos a decidir. Ya estoy listo. Ya estamos. Venga. La C. A ver qué sale. C de... Cunilingus. Ah, Cunilingus. Cunilingus. Es una joya, claro. Algo con la lengua, supongo. Es sexo oral a la mujer. Ah, solo a la mujer. Solo a la mujer. ¿Por qué? O sea, el clásico, o sea, hay días. Ajá. Sí. Cunilingus. Cunilingus. ¿Por qué se llama? Ni modo. ¿Y el sexo oral de la mujer, cómo se llama? Y úsenlo, háganlo. A ver, no, pero ¿cómo se hace? O sea, enséñales a los varones. Ay, sí. No, sí, perdóname, pero sí es un arte. Es un arte porque muchas veces pudiesen ser toscos. Sí, pudiesen lastimar, como dices, porque no es un timbre. Si tiene lengua de gato o rasposa, pues seguro sí. Yo creo, yo perdón que te interrumpa, es de Betsy, pero no es ni un timbre, ni una tutsipop. Exacto. Ni una guitarrita. Lo que yo digo es trátenlo con cuidado, o sea, con la lengua, besos, trátenlo con cuidado a menos de que su pareja les pida lo contrario. Es decir, no todas les gusta que es suavecito y todo. Ajá, habrá que quienes... Entonces no es de que haya una línea de, hazle así, porque así no. Ahora, otro tip, el clítoris tiene un capuchón, tiene una capita que lo cubre, entonces si lo hacen para atrás, entonces queda expuesto el clítoris y da mucho más plástico. Como el precoce del pene. Exacto, exacto. Pero por ejemplo, si te acabas de lavar el diente y lo haces con aliento a pasta de dientes, pudiese arder. Ah, sí. Eso es cierto. Pero yo estaba yendo el otro día platicando... O sentirse fresco. Que les gusta. También se puede sentir fresco. Con las pastillitas también. Hay pastillas. Hay pastillas que venden, en lugar de comprar dulces en el súper, hay pastillas que venden en la sex shop, o paletas que son para salivar más, o para que sea una sensación caliente, una sensación fría. Entonces chupas la paleta y luego das sexo oral. Pero todavía... Eso es en gustos. Qué interesante. Está poder platicarlo con la pareja. Sí, claro. Como te gusta poner la por ahí. A ver, es con la siguiente. ¿Cuánto estás aprendiendo, Isabelita? El día de hoy que te traje. La Efe dice... Oye, este es súper interesante. Por razón tu mamá no participa. Chicos, fetichismo. Fetichismo. Fetichismo es... Son gustos en la sexualidad y todos tenemos unos diferentes. Nada más que le llaman... Ficaciones. Como, o sea, a quien le gusta el leather, que traigan lo de la piel. O los leather, cuando están como vestidas de piel y así. O que si te gustan los pies, o si te gustan las manos, o sea, es... Y hay, o sea, como todos somos diferentes, hay cosas que dices, ¿en serio existe eso? Y sí, hay personas que se excitan con globos, hay personas que se excitan con los zapatos robos. Oye, usted hace una cosa. Se llaman expresiones comportamentales de la sexualidad. Ahorita que dices esas cosas, el otro día me mandaron un video, ya sabes que en la red mandan muchas cosas. Y sale... Y él recibe todas esas cosas que le mandan. No te voy a decir quién me los manda, porque si no, Paulina se puede dejar. Pero sale un hombre, quiero que me digas qué es eso, hablándolo en serio, sale un hombre en una pared y sale una chava, desnudos, y sale una chava dándole unas patadas en los testículos durísimo. Y me decía, el amigo que me lo mandó me dijo, es que hay personas que les excita eso. A mí de ese patador me mata, ¿no? El masoquismo, la persona que está... O sea, sadismo es la persona que le gusta lastimar. Ah, el que somete. Y masoquista es la persona que le gusta lastimar. Pero entonces existe eso, realmente te puede excitar eso. Claro que pasa, a mí una vez me pasó, digo, ya cabalconeando, ¿verdad? Que me querían chupar los ojos del pie, y yo le dije, espérate, me dice pedicure, o sea... Es patichismo. Pero si a ti no te gusta, claro que dices... Sí, pero estás de una aparición... Por eso yo le llamo expresiones comportamentales de la sexualidad, porque son expresiones que a cada quien tiene una diferente y fetichismo suena como que tú raro que te gusta que te chupen los pies o a ti que raro que no te gusta, ¿no? Pero ¿de qué depende? ¿Pero de tu infancia? Ah, no, sí, ¿cada quién? Depende de... Pues cada quien hacemos con diferentes... Y vamos desarrollando diferentes gustos. ¿Qué tal si tú dices, a mí me dan un asco impresionante los pies y luego llega alguien y sabe cómo... cómo chupar el dedo de tu pie? El lado B. Y dices, me encantó. Desde hoy soy fan. Pero sí hay cosas muy locochonas. Veía también una pareja que... Oigan. Permíteme, permíteme, pero ya llegó la F que es el fin. Espérate, espérate. Sale una pareja y la mujer hace que el hombre se disfrace de perro. Le pone un traje de perro, de piel, una máscara de perro, lo saca a dar la vuelta, el hombre actúa como que es un perro, llegan a la casa, le da órdenes, siéntate, no sé qué, comen un plato de perro y después tienen relaciones. Es parte de esa película buenísima. Es el ser sometido, justamente. Es eso. Una película. Perdón, perdón. Sí, y a cada uno tendrá un hombre, pero yo creo que nada más es ir explorando qué les gusta y qué no les gusta y hasta dónde está bien, por ejemplo, a lo mejor los dos dijeron, me parece padrísimo salir a la calle a caminar. Y a los dos les encanta. Y otra persona, una pareja nueva dice, sí, le entro a tu juego, pero nada más aquí en la casa escondida. Hay que experimentar. O no me gusta para nada y también está bien eso. No, ya, esta fue la F de Finan Feliz. Una más. No, falta una, falta una. Una más. Dijeron una más. Fue nerviosa con mi hija. Ahí está, la E. Sí. Dice, efecto, ¿qué? Coolidge. Coolidge. Este efecto está muy interesante porque de lo que se trata es que normalmente tenemos un periodo refractario. Eso quiere decir que después del sexo y el orgasmo, hombres y mujeres tardamos un tiempo en poder recuperarnos para volver a tener una relación sexual. Sí. En el hombre es más evidente porque se tardan, es el tiempecito que se tardan en poder conseguir una nueva erección. Que incluso no quieres nada, o sea, es un rechazo en el momento. Que obviamente el hombre tiene un tiempo ahí más largo que la mujer. Más largo que el espacio, más prolongado que la mujer. Exacto. Este efecto de lo que habla es que cuando hay una nueva pareja, cuando hay una pareja diferente, el tiempo se reduce. ¡Ay, hijos de la fregada! Pero en las mujeres también pasa. O sea, si es una persona diferente, la exit... Esto debe, tiene que ver con... Pero por ser lo nuevo, ¿no? Y por ser lo diferente. Porque es diferente. Entonces, como nuestros ancestros, el chiste era reproducirse. Entonces, pues, obviamente el cuerpo está adaptado para que una nueva pareja ya estés listo para la que sigues. Que esa sensación también te lleva mucho a infidelidad. Porque quieres volver a sentir eso. Y es cuando caes. Puedes caer fácil, pero... No, no vas a tener a todas las señoras con el cronómetro. A ver, ¿en cuánto tiempo te... Desgracia. Llevas una hora y... ¿No? ¿Está cañón? Y también tiene que ver, yo creo, con el quedar bien, ¿no? O sea, necesitan quedar bien con la nueva pareja. Claro. Claro. Pero esto es entre... Digo, hay personas que sí se tardan a lo mejor hasta un mes en el periodo refractario. ¡Ay, no! Sí, hay personas... Cada quien tiene tiempos diferentes, pero a lo mejor si tú te tardas 15 minutos, llega una nueva pareja a los 15 minutos y ya estás listo a los 5 minutos. Claro. No, pero si en un mes te tardas un mes, no manches. O sea, a lo mejor en una semana dices, ya estoy listo. Bueno, hay mujeres que solamente quieren cuando están ovulando. También. Oye, Betsy, yo te quería preguntar, ¿Qué piensas tú como sexóloga acerca de la pornografía? ¿Qué pienso que es muy útil teniendo claro que solamente es ficción? Ok. Es muy útil para revivir la pasión, para verla con tu pareja, para aprenderlo tanto. Exacto, porque es ficción, entonces luego empiezas a esperar que la mujer haga esos sonidos, a esperar que el hombre dure ese tiempo, que tenga un pene de ese tamaño, y hay que tener claro que escogen a los actores con ciertas características para que... Es una percepción discursionada de la realidad un poco, pero si lo tienes consciente, puede ser padre. Está buenísimo para verlo con tu pareja. No es posible lo que dura, no es posible los tamaños, no es posible. Sí, pero si ya piensas y sabes, dices, es tan padre. Sí, existe, porque tú son reales. Sí, escoge muy bien. Sí, escoge muy bien a los actores, porque nos la creemos. Lo que da miedo, yo creo, en las parejas, sobre todo cuando vas cambiando de pareja, es que si tienes una cosa loca que te hace muy feliz, como que te da miedo exponerlo por el juicio, ¿no? Eso es cierto. Así de, oye, qué enfermito. Oye, no, man. Y al final todos somos igual, todos queremos experimentar. Dicen, qué enfermito, pero se te antoja. Sí, claro. Eso es lo malo, que no te abres, ¿no? Sí. Lo que pueden hacer es que no es lo que se te antoja, ¿eh? Bueno, sí, pero lo que puedes hacer es intentarlo como en despacito. A lo mejor a ti te gustan los golpes, entonces a lo mejor una nalgadita leve a ver cómo reaccionas. Y voltea y dice, ¿qué te pasa? Ahí ya dices, bueno, no. Oye, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana? ¿Algo? ¿Algo que hagamos? Este fin de semana. ¿El efecto Coolidge? No, no. ¿Algo hay que hacer algo? Prueben expresiones comportamentales de la sexualidad. Prueben algo diferente. A lo mejor váyanse a hacerlo a otro lugar o en un lugar raro. En la cocina. En la cocina. Ah, pero la cocina. En la cocina. En la cocina. En la cocina. En la cocina. Con comida. En posiciones diferentes. En posiciones de comadres. Vamos a hacer una. La que nos gustó siempre. Oye, qué misionero, qué aburrido. O en alguna otra siempre es la misma. Por eso recomiendo un sexto en el carro, aunque sea dentro de la cochera. Porque está tan apretado el espacio que estás pasando piernas para todas partes. Entonces eso te ayuda a cambiar de posición. Vamos a quitarme esta voz. En mi techo del coche o algo y se arma. ¿Algo que pones de malas y pobre de la vecina? ¿Sabes en qué? En un teléfono de la esquina de la calle. A ver, Pau, es tu cumpleaños. En un teléfono de Londres para que esté como que no te dé frío. No, fuera de mi casa hay uno, papá. Están pasando los peceros y todo de ahí para que haya adrenalina. Bueno, el chiste es que hagan lo que quieran y después de hablar de esto es importante que tengamos un lugar con nuestra pareja donde podamos vivir, donde podamos disfrutar, donde podamos cumplir nuestras fantasías como cómplices, con cariño, con pasión y sobre todo con cuidado. Seamos libres, con respeto y con tolerancia. Disfruten su fin de semana y hagan lo que sea este día. Ojalá que el guapo ya está haciendo esto para que te sorprenda. El guapo ya te está esperando. Te tengo una sorpresa. No, él a ti. Él a ti. Los dos. Ok, es mi cumpleaños, ¿verdad? Sí, Paco, tengo una sorpresa. Oigan, vámonos. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.